Exactamente, ya estamos en comunicación con el titular de Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, una de las cuatro grandes entidades del sector agropecuario. Le damos la bienvenida, gracias por hablar con la radio, con el canal de Eleco, aquí en Tandil. Jorge Chemes, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Rodolfo. Al contrario, gracias a ustedes por brindarnos este espacio de comunicación. Gracias. Bueno, en líneas generales vamos a ir de lo general a lo particular, como decimos habitualmente. Básicamente, ¿cuál es la situación hoy por hoy de la producción agropecuaria argentina? Yo diría que en general hay varias situaciones de acuerdo al sector. Tal vez lo que mejor está es el sector de producción ganadera, la producción de carne, que hoy los mercados internacionales a los cuales tenemos acceso básicamente a China está generando un momento bastante acomodado o bastante más aliviado que otros sectores. El sector de granos está tratando de luchar, digamos, tratando de sobrellevar una situación de muchos años complicados. Y un tercer lugar muy comprometido son las economías regionales que lamentablemente no logran salir de un empantanamiento en el que hace muchos años que está. No obstante esto, hay un marco general que reúne a todos los sectores y que es la alta carga impositiva. Ese es un factor que está afectando a todos los sectores, que deteriora la rentabilidad y que realmente hace que no sea fácil o sea complicado poder seguir en marcha en estos momentos en un sistema productivo agropecuario. Correcto. Y otro sector que también tiene algunas complicaciones tiene que ver con la lechería. Estamos hablando de Tandil, una cuenca lechera. La Marisierra es también una cuenca importante. Sí, sin duda. Cuando hablaba de economías regionales, yo también englobo ahí a la lechería. De cualquier manera la lechería es algo crónico, es algo que hace muchos años que viene inmerso en una crisis que no logra sobreponerse. A veces digo que no logra salir de una crisis que ya está ingresando a otra. Y este año se empezó a profundizar mucho más a partir del final del 2019 hasta la fecha, donde el precio del productor prácticamente ha quedado congelado y el costo de los insumos, que está atado al dólar, sigue incrementos importantes, con lo cual, sin duda, la rentabilidad se ha deteriorado en estos últimos meses en forma muy profunda. Estamos hablando con Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas. Le agradecemos esta comunicación con la radio y el canal del ECO. Chemes, ¿cómo está la relación hoy del campo con el gobierno, del sector agropecuario o de diferentes sectores agropecuarios con el gobierno? Yo le diría que la relación con el gobierno es una buena comunicación. Hay diálogo, hay reuniones, se está trabajando en temas específicos, básicamente lo que me refería recién, en buscar la alternativa de lograr un alto nivel de exportaciones, pero de lograr bajar la carga fiscal, la presión impositiva que está agobiando todo el sector. Pero, lamentablemente, a pesar de todo este diálogo que tenemos, no estamos logrando, digamos, concretamente medidas efectivas que se vean claramente y que lo sienta el bolsillo del productor. Estamos trabajando fuertemente en encauzar o en encontrar puntos de acuerdo, de acuerdo, donde de alguna manera se pueda encontrar esto que estoy planteando, que es un horizonte de rentabilidad normal y un alivio impositivo que es fundamental en estos momentos como primer medida para aliviar la situación. Bien, es interesante. Jorge Chemes, presidente de la CRA, Rodolfo. Seguramente toda esta problemática, toda esta situación, las alternativas, las posibilidades que plantea CRA como opciones, serán consideradas en el marco de esta Jornada Nacional del Agro que se va a realizar entre el miércoles y el jueves, ¿no? Sí, efectivamente. El día 11 y 12, en dos mediodías, vamos a estar desarrollando la quinta Jornada Nacional Agropecuaria, que es la actividad que nosotros desarrollamos en Buenos Aires o desde Buenos Aires, ya que nuestra actividad fundamental está en el interior del país a través de nuestras confederaciones. Ahí vamos a hablar de lo que viene, del futuro del campo, de lo que significa justamente la presión impositiva, el desarrollo de las bioenergías, de las energías alternativas. Vamos a tener funcionarios de primera línea como el gobernador de Córdoba, el gobernador de San Juan, el ministro Culfas a nivel nacional, la visión de muchos intendentes, como el de Picat de Jesús María Córdoba. Vamos a tener la visión de empresarios, la visión de productores. Creo que ahí vamos a buscar la conjunción de, digamos, de un resumen que se pueda brindar como herramienta hacia el productor para poder tomar, digamos, hacia adelante decisiones. Esto, vuelvo a repetir, lo vamos a desarrollar en dos mediodías, donde también, además de analizar el sistema tributario, vamos a estar hablando de la seguridad jurídica, un tema hoy muy actual, sobre todo por estas acciones que se han venido o se están desarrollando, lo que es la toma de tierras, de campos, de propiedades. Vamos a estar tratando de abarcar todo lo que el sector productivo necesita. Bien. Justamente, sobre el tema de tierras hubo un pronunciamiento contundente por parte de CRAS. Sí, efectivamente hemos emitido varios comunicados donde repudiamos claramente estas acciones que le llamamos de vandalismo, de ir a tomar posesión de la propiedad privada, lo cual realmente no corresponde, es inconstitucional y va en contra de las leyes que nos rigen. Sobre ese tema va a estar un hombre de la provincia de Buenos Aires, un hombre de Confederaciones Rurales Argentinas, que es Juan Pedro Mervilac, un abogado muy conocedor profundamente de todo el sistema legal y constitucional. Así que creo que va a ser un tema muy escuchado porque realmente estamos sufriendo los avatares de estas acciones. Estamos hablando con Jorge Chemez, presidente de CRAS, aquí en la radio y el canal del ECO. La semana pasada, Jorge, se anunció la devolución de las retenciones a pequeños y medianos productores, esto se va a concretar aparentemente de manera automática. ¿Cómo siguen ustedes este tema desde la CRAS? En realidad nosotros desde CRAS siempre nos opusimos a las retenciones diferenciales o los reintegros. Creemos que todo el nivel productivo del sector agropecuario debe tener las mismas condiciones o las mismas leyes. No obstante eso, consideramos que sin duda que para el productor mediano y chico es una ayuda, pero deja de lado otro sector importante como es las mayores escalas productivas del campo. De cualquier manera, desde Federación Agraria, inclusive se hizo mucho hincapié en este sistema de reintegros que se ha venido demorando, yo diría que mucho tiempo, y que esperemos que en algún momento se concrete porque hay un sector de productores chicos que necesitan de este reintegro realmente, sobre todo en estos momentos de tan baja rentabilidad. Correcto. Si le parece, reiteramos Jorge, entonces lo que va a ocurrir entre miércoles y jueves, esta es Jonagro 2020, con las particularidades que los tiempos actuales requieren, ¿verdad? Efectivamente, aprovecho la oportunidad para invitar a todos los productores e interesados, en forma virtual lo tenemos que hacer este año, el 11 y el 12, van a ser dos mediodías, de 9 a 13, para que no sea tan largo y la gente lo pueda, digamos, aprovechar de la mejor manera posible, es libre y gratuita la entrada, así que los esperamos para que se sientan comprendidos en todas las necesidades, como decía recién, de herramientas que sean fundamentales para tomar decisiones hacia el futuro. Por eso el lema de estas jornadas es el campo del futuro. Jorge Echemes, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO, el agradecimiento también para el titular justamente del área de prensa, que permanentemente está colaborando con nosotros, Alejandro Bezana, muy amable y por supuesto a sus disposiciones. Gracias a ustedes, un abrazo para todos, hasta pronto. Muchas gracias. Ahí estaba Jorge Echemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, bueno, una persona muy relacionada